Estamos a mediados de junio en esta región del mundo, exactamente en el Catatumbo. Y podemos apreciar las riquezas en fruta que tiene esta región. En este momento, el mango es una de las rutas que está de antesala a la cocota. Pero aquí, incluso a la salida de la ciudad o dentro de la ciudad, estas rutas se pierden. También, porque las familias que rodean a este pequeño bosque, no se percatan de recoger los grupos del árbol que caen en este charco de mango. Donde las aguas son lentas y se puede decir que es un jugo de mango perdido. Nadie viene a recoger estos frutos, que son tan interesantes para el organismo y en sí para la dieta que requiere de fruta cada día. El árbol está en esta parte alta. De donde deja caer las frutas que alimentan es la naturaleza. La misma tierra, porque el hombre no recoge sus productos y desconoce la gran mayoría los beneficios de esta fruta dulce. Que podemos observar en el nuevo mundo. El chanel de calostrigos muestra como el alimento en nuestra tierra se pierde en unas aguas que apenas sirven para que la fruta se descomponga. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!